Gracias comandante por liberarnos, así le decían los habitantes de Holguín a su hijo Fidel Alejandro Castro Ruz, aquel 26 de febrero del año 1959. Cumplió lo prometido, convertía los cuarteles en escuelas, inauguraba entonces la ciudad escolar Oscar Lucero Moya. Hoy, decenas de fotos con la presencia de Fidel en Holguín hacen su propia historia. Fidel en el ciclón Flora, o jugando pelota en Pinares de Mayarí, o en los centrales de la provincia, en Moa, y quien no lo recuerda, en la fábrica de Combinadas en el año 1977, o en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas José Martí, en Virán con el Gabo. Fidel siempre en Holguín con sus orientaciones certeras. Feliz lo vimos en la Escuela de Trabajadores Sociales, en el Hospital Lenin, en el Clínico Quirúrgico Luciani en Eslandín. El hombre de mil batallas siempre con su pueblo, derrochando modestia y sencillez. Te aplaudimos en nuestras plazas, con los hermanos nicaragüenses, en celebraciones, y nos mojamos junto a usted. Un día, te dijimos, Fidel te queremos, en ocasión de inaugurar los grupos electrógenos, y nos respondiste. Muchas gracias, yo también lo quiero a usted. Ricardo Gual, Prensa Latina TV.